Música 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Aquí volveremos en el favor de Dios! ¡Aquí si me estoy más gracias por el apoyo! ¡Que mi Dios me los bendiga! ¡Aquí! ¡Muy a suerte! No pase algo, yo voy a decir Tienen un minuto para gritar y tú mismo dices buena suerte, ¿ok? ¡Aquí! Tienen un minuto para gritar y... ¡Aquí no quiero mucho! ¡Aquí no quiero mucho! ¡Agí no quiero mucho! ¡Aquí no quiero mucho! ¡ Ferrecha & ¡Muy bienください! ¡Gracias!